Y levanta la bandera para señalar la pena máxima y le va a dar Aldair, Aldair Rodríguez en el balón detenido, otro penal en ese arco también, Aldair, 3, 2, 1, atajó Ferreira, señoras y señores, no quiere entrar en ese arco, el remate de Rodríguez y atajó Ferreira Carolina. Señor Giancarlo, usted no es el señor de los anillos, usted es el señor de los empates, increíble, una atajada de Ferreira, un penal relativamente previsible.